Últimamente la gente se ofende y se ofende siempre la gente se ha ofendido porque no estamos acostumbrados a la crítica, no estamos acostumbrados, pero sí en este país nos hemos acostumbrado a victimizarnos. Todos somos víctimas y el que no se victimiza es la mala o el malo de la película, es el victimario. ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, qué atrevida! No, Paula, cálmate, cálmate, porque acá se critica lo que se ve en un escenario de los artistas. Siempre se ha hecho eso. Y nosotros en la nota se criticó que la delantera que tiene ahora, a diferencia de otras grandes delanteras que ha tenido antes, pues tenían 10 solcitos más de entusiasmo, ¿no? Dos soles más de energía y además un sol más de coreografía de repente. Porque si bien es cierto, muchas de sus ex-acompañantes en el canto tenían muy buena voz, pero la mayoría de ellas bailaba. Y una de las que mejor ha bailado en esa delantera ha sido Yajaira Plasencia, ¿no? Porque ella suplía su falta de voz y por supuesto que le metía al dancing, porque es buena bailando. Yajaira es una buena bailarina. Todo el mundo lo sabe y ella hizo su carrera, lo construyó en base al baile del Totó. Entonces, ahora ver a unas chicas que con las justas así, ni yo, que no sé bailar, están así, miren, ve. Así. Qué aburrido, ¿no? Porque ya está bien que la cantante no se mueva tanto, porque tiene que cantar durante todo un concierto y lógicamente para que no le falte el aire, para que no le falte energía. Pero las del costado, oye, que se muevan, que bailen, pero son así. Entonces, eso ahí aparece y ha dedicado todo un post, claro, sin mencionarnos directamente. Pero dice, aquí estamos, son tentación, no tenemos que demostrar nada a nadie, mucho menos a gente ni programas malintencionados. Ay, ahora somos un programa malintencionado. Ay, pobrecita yo, pobrecitos nosotros. Es que la victimización surge. Creo que voy a empezar de acá una semana a victimizarme, 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 y seguramente que a final de mes ya me consagran como Sor Magali. Así pasa. Hay unas que se venden, ay, 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 tremendas cocodrilos que se venden como angelitos, se victimizan y todo el mundo lo que es peor se cree el cuento. Ay, por favor. No son las cocodrilos, cocodrilos también. Ay, 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 por favor, si yo les contara. Ay, 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 ay. Pero no, pues, a mí me gusta competir en buena lead. Que los demás piensen que me manden a todo su ejército de detractores. Acá estoy, está bien. Todo el mundo puede decir lo que quiera. Y acá la Paula, ella, nadie puede decir que esa delantera que tiene ahora es recontra aburrida. Porque ella dice, programas malintencionados que piensan o buscan hacernos quedar mal con nuestras presentaciones sin ni siquiera conocer nuestro estilo, esencia, nuestro tipo de show. Pero no vas a mirar. No estábamos ahí porque no tenemos que ir. Pero sí estaba una reportera mía con mi equipo. Yo no estoy ahí, pero estoy mirando. ¿Qué es lo que ha mirado el público? Eso es lo que ha consumido el público, que pagó para estar ahí. Entonces, tú tienes que darle un buen show. Porque ella ha tenido muy buenas cantantes, muy buenas bailarinas en su intentación. Acuérdense, estaba Kei Candela, de ahí salió Daniela Darkour, de ahí salió la misma Yajaira, su rabanal. Pero ahora parece que estas chiquitas, no sé, son modositas, ¿no? Bailan con desgano, ¿sí? Parece que no tomaron café. No les dieron de comer ese día. Ese día la que hizo bailar a la discoteca no fue son tentación. Fue Daniela Darkour y Leslie Shaw. Movió a toda la discoteca Daniela, apenas llegó solita, sin ejército de bailarina. No, llegó solita y ¡fum! Al toque empezó a hacer bailar a todo el mundo. Pero ahí yo ya hubiera estado bostezando. Porque miren cómo se mueve así. Uy, qué aburrida. Pero cuando tú vas a un espectáculo nocturno, lo que quieres ver es gente en el escenario que se entrega con todas las ganas, que baila, ¿no? Que, claro, se tiene que notar la energía, el entusiasmo, las ganas, pónganle ritmo. Pero ella solamente sabe victimizarse. Todos estos años de trayectoria son tentación, demostró, seguirá demostrando a su público mucho esfuerzo, dedicación. No fastide, mucha palabrería barata. Anda ya lo tuyo. Si esas bailarinas no te funcionan, cámbialas por otras. Nuevo casting, nuevas bailarinas, nuevos cantantes, es alguien que le aporte. O ese día ella estaba deprimida, de mal ánimo. Eso no tiene nada que ver. Uno puede estar deprimido, de mal ánimo, todo. Pero uno cuando sale al aire, uno tiene que entregar lo mejor de sí. Porque esos somos animadores, entretenedores. Esos somos los cantantes, los músicos, los conductores de televisión. Eso es lo que hacemos. Show para ustedes. Pero vámonos, de los picones, vámonos a otro.